Desde Carota Digital nos vinimos a la sede de la Liga Fútbol, porque el fútbol femenino se unió a la marca Melado para hacer unos diseños bellísimos para nuestras chicas de la Liga Femenina en Venezuela y también presentaron el nuevo balón que tendrán para el torneo Clausura, pero ahora escuchemos a sus protagonistas. Hoy estamos celebrando dos eventos simultáneos, uno, la alianza estratégica con Melado y la Liga Fútbol. Entonces, esta alianza estratégica que ha sido generada a través de la coordinación de mercadeo de la licenciada Mayela Moreno consiguió pactar esta alianza con las chicas de Melado. Son unas emprendedoras venezolanas que están haciendo un producto de excelente calidad. Bueno, estamos súper contentos de que nos hayan llamado y nos hayan seleccionado para representar el fútbol femenino. Melado es una marca que viene trabajando por la mujer venezolana desde hace seis años y que hoy podamos unir el fútbol, que además nos mueve con pasión a nivel global, con las mujeres, que es algo que nosotros trabajamos desde hace tanto tiempo, para nosotros es un honor. Pues la verdad sí, súper emocionadas y complacidas con esta invitación. Y pues nada, súper agradecidas porque la Liga Fútbol tomó esta iniciativa con esta marca Melado y la verdad que estamos sumamente contentas de estar en este lugar. Pues bueno, básicamente yo estaba detrás de esto hace mucho tiempo, hace como dos años quería hacer una colección que pudiéramos presentar en las canchas de fútbol, que de alguna manera hiciéramos una unión entre la moda y el deporte. Y lo dejé, lo dejé ir porque nadie me paró y luego de dos años pues me llamaron y me dijeron queremos hacer una colección en donde nosotros involucremos los valores de la Liga y los valores de la marca con Melado. Sí, la verdad que unir lo que es el fútbol con la marca Melado ha sido increíble porque a pesar de todo quedamos todos en la cancha, tenemos pasión, garra por el fútbol, también somos mujeres. Me parece una iniciativa súper buena y estoy apoyando al 100% esto. Y por otro lado, el balón oficial, el Infinity Ulsport, esta casa alemana, entra hoy por hoy, es el balón oficial de la Ligue 1 francesa, de la primera división australiana e ingresa a Comebol a través de la Liga Fútbol. Este balón va a ser el balón oficial por el torneo clausura. Durante estos meses vamos a trabajar conjuntamente con esta casa alemana para trabajar y elaborar y aprobar el diseño que va a ser exclusivo para el fútbol venezolano y para la Avenida Campaña 2019.